Abogado Lavarrieta, muy buenas noches. Hola, buenas noches Javier, buenas noches, encantada de oírte. Bueno, gracias por acompañarnos. El convenio de Estambul ratificado por España en 2014 ya establece la obligatoriedad de ir fomentando las ideas de respeto y de igualdad a través de la educación para los niños y a través de los medios de comunicación para los adultos. ¿Cuál diría usted que es el papel que deben desempeñar los medios de comunicación en el asunto de la violencia de género? Bueno, pues el papel que deben desempeñar y que creo que van desempeñando y además con éxito, aunque hay luces y sombras como en todo proceso de evolución y de aprendizaje es el de formar conciencias, formar conciencias libremente, efectivamente y al mismo tiempo concienciar sobre el problema. El otro día en estas jornadas hablábamos del tema, hablábamos de lo que se había conseguido y yo siempre me gusta dar datos positivos, Javier, porque todo no es negativo en esta materia. Y una de las cosas que se ha conseguido gracias en parte a la tarea de los medios de comunicación es que la sociedad española sea la sociedad europea más concienciada en materia de violencia de género y que esa concienciación se reparta además entre hombres y mujeres. Señora fiscal, el próximo 28 de diciembre se cumplen 17 años de la aprobación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. ¿Qué balance podemos hacer de esta ley? Bueno, yo siempre he dicho que esa ley es una ley buena porque es una ley transversal, una ley que toca todos los palos para la defensa de la mujer contra la violencia de género. Se ha avanzado mucho, esta ley se ha completado con otras muchísimas leyes protectoras como son las leyes que se han dictado posteriormente, últimamente dos, sobre protección del menor o, por ejemplo, el Estatuto de la Víctima del Delito. Esa ley se ha ido, por lo tanto, ampliando con otra serie de leyes. Las leyes son buenas, siempre han ido mejorando, siempre han ido dando un marco de protección más amplia y, como siempre, yo lo que reivindico es la falta de medios. Es decir, como digo yo, yo que estoy en las trincheras de un juzgado de violencia sobre la mujer, la ley nos establece medios, pero muchos de esos medios todavía no están creados. No han tenido dotación legislativa y todavía nos faltan muchas cosas de las que se nos prometían en el año 2004. Estoy refiriendo, por ejemplo, a las unidades de valoración integral que deberían existir en cada juzgado de violencia de género y que, lamentablemente, hoy, muchos años más tarde, todavía no existen. La mayor crítica que recibe esta ley, señora fiscal, es que consagra la discriminación positiva. ¿Hasta qué punto puede eso poner en peligro la presunción de inocencia de un presunto agresor o incluso dar más valor al testimonio de una mujer que al de un hombre o considerar más grave un crimen cometido por un hombre que uno cometido por una mujer? Bueno, entiendo desde mi perspectiva de fiscal, Javier, que la presunción de inocencia es parte del principio de legalidad y es parte fundamental y base del Estado democrático de derechos. Un principio y un derecho fundamental. Y todos los fiscales y todos los jueces debemos actuar conforme al principio de legalidad. Y ese principio de legalidad incluye el derecho a la presunción de inocencia. Entonces, entiendo que todos los jueces y fiscales profesionales y desde nuestro trabajo, aplicando esa legalidad, tenemos que garantizar siempre esa presunción de inocencia. Siempre actuamos con parámetros legales y con parámetros jurisprudenciales. Es la jurisprudencia la que determina qué criterios han de tenerse a la hora de valorar las declaraciones tanto de la víctima como del agresor como del resto de los testigos. Entonces, realmente tienen que saber que los juristas, los que trabajamos en esta materia, actuamos de acuerdo con principios legales y jurisprudenciales. Y siempre va con el respeto a la presunción de inocencia. Con la aprobación de diversas legislaciones en materia LGTBI, ¿hasta qué punto no queda desfasada la ley de violencia de género si no contempla la nueva casuística de parejas homosexuales o incluso de la propia definición del sexo de cada persona? Pues efectivamente, cuando nos encontraremos con ese problema. La situación actual, Javier, es la siguiente. Cuando nos venía una persona trans como víctima, por ejemplo, de violencia de género, nosotros siempre atendíamos a la realidad registral, es decir, a lo que constaba en el registro. Si esa persona figuraba en el registro como mujer, ya era víctima, o sea, ya tenía competencia del juzgado de violencia contra la mujer. Si constaba en el registro como hombre, pero se había realizado ya el proceso de transformación física de esa persona, en base a esos documentos o a una documentación médica o a informes forenses, se podía también considerar mujer a los efectos de la ley de violencia sobre la mujer. Esto efectivamente ha quedado totalmente trastocado con la nueva ley a la que te refieres, Javier, que da prioridad a la situación registral, es decir, a la manifestación de la persona mayor de 14 años, sin necesidad de que haya esa documentación médica o esa, digamos, autorización médica. Por lo tanto, todavía no se nos han planteado los casos, evidentemente, pero cuando se nos planteen, entiendo, aunque supongo que la Fiscalía General del Estado dictará las instrucciones y tribulares correspondientes, entiendo que tendremos que atender a la realidad registral y que será mujer la persona que aparezca como mujer en el registro civil y será hombre la persona que aparezca como hombre en el registro. Estos días estamos asistiendo a un caso polémico del que no sabemos si nos podrá dar usted alguna opinión. El gobierno ha concedido el indulto a Juana Rivas, una mujer condenada por haber secuestrado a sus hijos, negándose a devolverlos al padre que vive en Italia al que acusó de malos tratos. El caso de Juana Rivas se convirtió en bandera de feminismo en España, pero un juez de Granada se niega a ponerla en libertad porque sospecha que ella consintió los abusos sexuales que pudo haber sufrido alguno de sus hijos. ¿Hasta qué punto la ley en España supone predisposición a creer a la madre y no al padre o qué hubiera pasado en caso de que hubiera sido la inversa? No sé si tiene una opinión formada respecto a este asunto. Bueno, yo lo que te puedo decir, Javier, efectivamente, bueno, el conocimiento que tengo del caso es que lo que se ha pedido por parte de la defensa de esta mujer es la suspensión de la condena, dado que el indulto establece o ha rebajado la pena de tal manera que ahora pueda acogerse al beneficio de la suspensión. El beneficio de la suspensión tiene una serie de requisitos legales establecidos en la ley objetivos que son básicamente la duración de la pena y la ausencia de antecedentes penales. Si estos requisitos los cumple la mujer Juana Rivas en concreto, lo desconozco porque no soy la fiscal que lleva el asunto y, por lo tanto, no me atrevo porque no lo sé y no lo he visto. Pero al margen de que cumpliera estos requisitos objetivos, la ley establece que el penado, en este caso Juana, no tiene derecho a la suspensión de la pena. Es una facultad judicial y eso lo tiene que valorar el juez atendiendo a unas circunstancias que se recogerán en el auto que ha dictado ese juez y que yo no he leído porque te digo, Javier, que aunque hubiera llegado a mis manos, mi tiempo tengo, porque bastante tengo con leer, los autos y las sentencias que competen a mis víctimas de violencia de género. En cualquier caso, entiendo que el fiscal que lleve el asunto actuará como entendemos que debemos hacerlo todos, liberándonos de la presión mediática, que la presión mediática a veces es muy fuerte, y liberándonos de esa presión mediática lo que tenemos que hacer es aplicar la ley. Y entonces valorará si los argumentos de ese juez son suficientes, están suficientemente motivados y no son arbitrarios. O si son arbitrarios. Y la forma que tenemos de criticar esas resoluciones es el recurso. Pero, como digo, está en manos de un fiscal que seguramente actuará conforme al principio de legalidad. Bien, pues un último detalle. Al margen de estos casos polémicos y mediáticos, ¿cómo definiría usted la situación en España por lo que respecta a los derechos e igualdad de la mujer con respecto al hombre? Bueno, pues mira, yo siempre digo, y lo decía el otro día, a los medios de comunicación, y es una cosa que critico, que siempre se dice lo malo y no siempre se dice lo bueno. Bueno, yo creo que hay que insistir en lo bueno. Y lo bueno es lo que te decía antes, que España es uno de los países de Europa con menos violencia de género, es uno de los países más concienciados contra la violencia de género, tanto por hombres como por mujeres. Hay un nivel de concienciación social enorme. El 90% de la población española, según las últimas encuestas realizadas, está concienciado con el problema. Solo un 2% de la población no haría nada si supiera que existe, o en su alrededor existe un caso de violencia de género. También hay otra encuesta que he leído hace poco, que dice que España es el quinto país del mundo mejor para nacer mujer. Esto no nos tiene que llevar a triunfalismos, Javier, porque los triunfalismos supondrían que no somos ambiciosos para solucionar el problema. Pero sí que hay que decir que se ha avanzado mucho y que, por supuesto, tenemos que seguir trabajando. Pero una de las cosas que reivindico yo a la prensa es que junto con las noticias malas se den las noticias buenas y se expliquen los avances y se expliquen los medios, que son muchos. Pues eso es justamente lo que hemos pretendido hacer hoy aquí. Doña María Boado Olavarrieta, Fiscal Coordinadora de Violencia de Género de Castilla y León, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un placer, Javier. Gracias, un saludo. Un placer. José Francisco, ¿cómo lo viste?